Después del divorcio, ¿será válido seguir buscando el amor? Mis queridos amigos, es un placer que ustedes estén en este mi canal, señores. Muchas gracias, señores. Gracias a toda la gente que me ha comentado, que me ha mandado que platiquen este tema. Muchas gracias, señores. Les vamos a ir a dar, le estamos dando trámite. No somos burócratas, señores, pero poco a poco le estamos dando trámite a todos esos temas que quieren que hablemos. Y de antemano les agradezco. Oigan, ¿cuántas y cuántos, y esto va para los dos sexos, han dicho, me acabo de divorciar, pasó un momento de luto, pasó un tiempo, y ¿podré volver a encontrar el amor? ¿Será válido? Ya que, pues, normalmente, pues, en los divorcios a veces hay hijos y ¿será válido volver a encontrar el amor? Pues yo te voy a decir una cosa. Y esto, en algún momento mi mamá me lo dijo. Hijo, hijo, la vida es solamente una, y se vive solo una vez, y así lo dice una rola. Y es cierto. En este mundo, y en esta vida, venimos a pasarla chévere, de verdad. No venimos a complicarnos la existencia. Tenemos una misión, sí, pero también tenemos un cuento donde dice al último, y vivieron felices para siempre. Si tú crees que no, yo te lo voy a decir que sí. Porque, pues, yo creo que nadie viene a este mundo o está por la vida diciendo, pues, ojalá que me vaya de la... ¿no? Que me vaya muy mal. Pero no. Si tú has pasado un divorcio y que ya diste un tiempo de duelo para poner en orden tus sentimientos, tus ideales de lo que quieres, pues, no busca, porque yo siempre he dicho, pues, no busques, siempre llegue a esa persona. Pero, desde luego, cuando llegue a esa persona, pues, ábrete. Abre tus sentimientos y es válido que tú nuevamente conozcas a otra persona. No todos los hombres somos iguales, me queda claro. Hay hombres que somos más cabrones que otros. Pero, de verdad, habemos buenos hombres que, en verdad, queremos algo bien. Habemos otros que no queremos, pues, una relación estable. Queremos pasar la noche. Pero, creo que ya estás suficientemente madurita para cuando dialogues, cuando alguien te corteje, pues, poner en claro eso, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una noche? Va. Bueno, eso depende de ti, ¿no? O quieres algo que nos conozcamos chido, pues, es muy válido. Pero siempre, desde un momento, ver qué es lo que quieren, tanto uno como el otro. Y es válido. Pero, también lo que tienes que ver es por los hijos. Porque, como dicen, luego los hijos son los que andan rodando, señores. ¿Y a poco no? Bueno, a veces la mujer, pues, llega a un punto donde, pues, se enamora, igual que todos, igual que todas también. ¿Y qué pasa? Ya presentan a el novio con los hijos y se encariñan y conviven. ¿Y luego qué pasa después? Pues, resulta que se fracturó la relación. Cortan. Y, pues, se dejan. Y vuelve a venir otro. Y pasa lo mismo. ¿Y quién sufre? Tú no. Pero ellos sí, los niños. Yo creo que cuando tú estés muy segura de esa pareja, que, inclusive, nosotros los hombres, somos los que sugerimos. ¿Sabes qué? Quiero conocer a tus hijos. Quiero convivir. Y, desde luego, pues, el querer convivir no es que quiera él ser un padre para ellos, sino un camino, una guía para ellos. Y, desde luego, un amigo para ellos. Porque, desde luego, el título de padre lo va a tener el que, pues, el que puso la semilla, ¿no? Y, pues, bueno, pues, la persona que llega, pues, a veces, a ese, a veces hasta los hijos, sí le llaman padre. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque él sí tomó ese papel, el cual no le correspondía. Pero se lo ganó a pulso y se lo ganó de corazón. Entonces, pues, ya lo sabes. Sí tienes derecho a seguir buscando el amor, a conocer personas, a pasarla chévere en esta vida. Y, ojo, no busques un proveedor. Si tú estás buscando a alguien que mantenga a tus hijos, estás muy equivocada. Porque tú has salido avante. Tú sola has trabajado, te has roto la madre para sacar adelante a tus niños. Pero quítate esa mentalidad si quieres que esa persona mantenga económicamente a tus hijos. Creo que tú eres lo suficiente mujer y así has salido avante para que vayas con esa mentalidad. Y también, bueno, pues, nosotros los hombres que tenemos, que llegamos a tener hijos y estamos buscando a una mujer. De verdad, brother, no busques a una mujer para que te cuide a tus hijos. Porque, pues, va a pasar lo mismo. A veces las mujeres son un poquito más conscientes y ellas se dan más a querer, le llegan a tener más cariño a los hijos de los hombres. Pero, de verdad, quítate esa mentalidad si buscas una madre que los cuide y tú, pues, te vayas a echar cotorrero. Pues, bueno, pues, ya lo sabes. Todos tenemos a pasar la chévere en esta vida, señores. Y no dejen de suscribirse al canal, señores. Por favor, compartan, dejen ahí sus comentarios. Y recuerden que pasen la chévere, señores. Nada más. Es todo lo que les puedo decir. Y recuerden, hagan todas las cosas con mucho power, señores. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!